Me voy a tomar estos segundos para agradecer de manera muy especial a todas aquellas personas, amigos, en general, gente que está involucrada de manera directa o indirecta con Telestereo de alguna u otra forma y particularmente en esta fecha que es mi cumpleaños, agradecerles por todas las muestras de cariño, de afecto y de aprecio que me han hecho llegar con motivo de mi onomástico. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escribir en Facebook, donde yo no tengo cuenta en Facebook, no manejo redes sociales, pero como les digo, estos segundos valiosos los aprovecho para hacerles llegar a todos ustedes mi agradecimiento sincero y de corazón. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias.